Amigos muchas gracias por ver nuevamente mi canal Gracias por estar aquí en este video En esta ocasión les vamos a mostrar la figura de Sucker Punch Baby Doll Si ustedes vieron la película Saben de que figura estoy hablando A muchos esa película no les gustó A otros si les gusta A otros no la entendieron Pero bueno En esta ocasión vamos a hacerle ese review a esta figura Acompáñenme Bueno primero que nada vamos a hacerle el review a lo que es la caja Esta caja Este es muy particular Es muy diferente a todas A las demás cajas que hemos visto Esta si ustedes pueden dar cuenta Para empezar aquí trae Una liga Este tipo Tipo liguero De esos que Que se usan Para poder destapar la figura Pues hay que quitarle ese broche Pero bueno primero vamos a checarle bien Tenemos una foto de la actriz Emily Browning Que es la que interpretó a Baby Doll De este lado pues tenemos El nombre de la figura Baby Doll Tenemos una pequeña reseña De la película Si ustedes quieren leerlo Pongan la pausa Y la pueden leer De este lado como ya vimos Bueno pues aquí ya tenemos La La liga La liga que se hay que quitar Para poder Para poder ver esta figura Y vamos a Removerla Levantamos Aquí miren pues como ven Tiene este Este corte transversal Y aquí podemos ver Lo que es este Como viene el empaque Ahí tenemos la figura En la parte de atrás También tenemos una foto De la actriz Emily Browning No Por un lado Ok Y bueno pues vamos a sacarla De su caja Y vamos a ver Que tan padre Ya sacamos La figura De su caja Vamos a checar Primero todos los accesorios Que trae Que la verdad Son bastantes accesorios Tiene tiempo Bueno Las primeras figuras De Hot Toys Traían una buena cantidad De accesorios Ahorita ya Ya casi no Ya me han escuchado Quejarme de eso Pero bueno Vamos a checar Accesorios De a uno por uno Ok Primero pues tenemos La espada O la katana Esta Esta katana Es de metal Y trae un diseño Si ustedes vienen La película Saben que trae Un diseño aquí Lo malo es que No puedo enfocarla Con esta cámara Pero bueno El diseño Tiene su funda Su funda De la katana Muy padre Tiene su correa Para ponérsela aquí Alrededor Y por la parte de atrás Se pone la katana Tiene también Lo que es Este Este portamapas También ahí Pues en la película Sale que Pues ella va Buscando mapa Y todo eso Y sale este portamapas También Pues es para que Se lo puedan colgar Trae La pistola Trae esta pistola Que Que también trae Un diseño similar A lo que es La katana Esta A diferencia De otras pistolas Hot Toys No puedes Este Cortar cartucho Hay otras pistolas Hot Toys Que Que si se puede Cortar el cartucho Con esta Con esta no Pero pues Trae un diseño Muy padre Y también trae Aquí Este Sus Sus pequeños Dijes Que trae también Colgado Ahí también se ve En la película Viene con Tres cargadores Uno en la pistola Uno en la pistola Y dos más Que son los repuestos Que se ponen En el Aquí En lo que es Esta parte De aquí De la figura Y como Ya hemos visto Antes Pues los que son Los cargadores De las pistolas Tiene su Su bala Ahí Se ve La bala Muy padre Muy bien Trae Tres juegos de manos Tres izquierdas Tres derechas Las que son Las derechas Vienen Con Con esta Este tipo De venda Alrededor de la mano De la muñeca Las izquierdas Pues no traen nada Pero También es un Diseño muy padre Es una para agarrar La espada Una para agarrar La pistola Y una Y un par relajadas Y de los dos lados Pues viene siendo lo mismo Para la espada Para la pistola Y las manos relajadas Que son las que trae Ahorita la figura Viene también Con la llave Vamos a sacarla de aquí Esta llave También pues Es la que Estuvo buscando Para poder abrir Las puertas No es la llave maestra Su cadena Su cadena Y su llave Y trae Este Pequeño Audífono Este simplemente Se le pone en la oreja No No lleva No trae Este imán Ni nada Simplemente se pone en la oreja Y este Le queda muy bien No 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 se le cae Ni nada Si pero son Son cosas Muy pequeñas Que este Fácilmente Pues uno puede perder Hay que tener Mucho cuidado Con ellas Muy bien Y Trae sus manuales Trae una hojita Que es de La katana Unas recomendaciones Que no trae No trae mucho De lo que es el manual Pero trae su manual Y también trae La ametralladora Esta Esta pequeña Ametralladora Automática Que también sale En la película Tiene un diseño Increíble Muy padre Muy bien hecha Como Como la mayoría De las armas De Hot Toys Esta por ejemplo Pues se le baja aquí Este La manija Se le saca Se le puede Sacar el El cargador Y también Este Aquí la culata Pues se puede sacar También Muy padre Muy bien Muy bien hecha Esos son los accesorios Que trae Como ustedes pueden ver Si es una buena cantidad De accesorios Y vamos Bueno vamos a pasar A la figura Yo ya la tengo aquí En una pose Esta figura Es Es muy divertida De posar La puedes poner De muchas maneras Ya que Sus articulaciones Son muy buenas Tiene muy buena Articulación En lo que es Las piernas Y los brazos Está un poco Restringida Por El chaleco Que trae Pero Pues está Dentro De De lo aceptable ¿No? Más bien Está Muy muy buena La figura Está muy Muy bien Detallada Si podemos ver Aquí tenemos El rostro Por ejemplo Vamos a empezar Por el rostro Es Muy muy padre El parecido Que tiene Con la actriz Emily Browning Que fue la que Interpretó A Baby Doll En la película Soccer Punch Un dato curioso De esta De esta De esta Escultura De la cara Es de que Cada una De las De las caras De cada una De estas figuras Son pintadas A mano Son Son maquilladas A mano No hay ninguna Similar Bueno no hay Ninguna igual Idéntica Porque cada una Es maquillada A lo que es A mano Entonces Ese es un dato Curioso De la figura Podemos ver Lo que es Su traje El traje Que trae En la película El traje Pues del De tipo Marinero Tenemos Este Su Su chaleco Su cinta Del cabello Ese también Viene aparte Esa hay que Ponérsela La cinta Del cabello Este Una Una Particularidad De esta Figura Es de que Tiene Este Cabello Sintético En lugar De tener Una escultura Una escultura De cabello Como muchas De las figuras Esta tiene Cabello sintético Que puedes peinar Y todo eso Si tú quieres Este Su 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 cuerpo Es como De hule También No es Plástico duro Lo que es Nada más El El torso Lo que es El puro torso Es lo que es Este Tipo goma Todo esto De aquí Es como Goma Los brazos Si son De plástico Duro Las piernas También son Plástico Duro Este Muy Muy bien Logrado Lo que es El diseño Del traje Comparado Con Con el De la Película Le cambié De soporte Porque Este es Un poquito Como que No tiene Mucha estabilidad La figura Aquí en este Soporte Entonces Se lo Se lo cambié Por el momento Le pusimos Un soporte Que la agarra De la cintura Para que no Tenga problema No se vaya A caer Realmente La figura La Como le digo Tiene Este Lo puedes posar De muchas maneras Ya que Las articulaciones Son Son Muy 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 buena Articulación La que trae Les voy a mostrar Por ejemplo Aquí Aquí lo que es Rodilla Tiene una Doble Articulación Puedes Levantar La La Pierna Hasta allá Lo que es La articulación De la Puedes abrir Completamente La figura Así de este O sea Es una figura Que Tú puedes posar De muchas maneras Sus Pies Lo que son Los tobillos Están En Están puestos En una Tiene un Ball joint Es de bolita Trae sus medias Trae su No trae tanga No son Cuchillos Trae su Calzón Completo Debajo De la Falda Trae su Mini Falda Su Correa Aquí Para portar Para portar Las armas En el Todavía Tiene un Movimiento En lo que es La cintura Y lo que es La cadera Así puedes hacer Algunas poses Muy dinámicas Es una figura Muy padre Es una figura Que Que no te vas a arrepentir De tenerla En tu colección Como ven Ahí se puede parar Solita No necesita Mucho soporte Pero Ya que la tengas En tu vitrina Pues sí Ponle su soporte Les vamos a mostrar Unas poses Y como les digo Bueno Pues esta figura Puedes ponerla En unas poses Muy dinámicas Por el tipo De articulaciones Que trae Entonces Pues ahí ustedes Este Imagínense Como la pueden poner Bueno pues este fue El review De esta figura Baby Doll Hot Toys Como siempre El Hot Toys Se caracteriza Por ser Muy detallista En lo que son Los Los accesorios Los accesorios Y los rostros Muchas gracias Por ver este video Si te gustó el video Pues dale like Si no te gustó Pues coméntame Suscríbete a mi canal Si te gustan Si te gustan Los videojuegos También juego Tengo algunos videojuegos También subo algunos videos De videojuegos Y este Tengo más figuras Bueno Le voy a hacer Review A más figuras Así que Si quieres Únete a mi canal Dale like Me ayudaría mucho Si le dieras like Pues muchas gracias Están pendientes Vamos a sacar También Este Algunos reviews De algunos otros Depredadores De la Alien También tengo Tengo pensado Hacer unos reviews De algunos Aliens Y próximamente Tenemos A la Mujer Maravilla Y a Batman El Batman Con el traje normal Y el Batman Con la armadura También Si estén pendientes Entonces Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!